Cuando te miro así tan cerca Y quizás es por eso no quiero lanzarme al amor Cuando me miras insinuante contando alguna saquería O te desnudas mentalmente en sesiones de psicología No sé ni cómo me resisto ni cuánto más me resista A derramar lo que llevo aquí dentro y tratar de probar tu sabor No, no puedo más Como te explico que noche tras noche te vuelvo a recordar Que con estrellas escribo tu nombre Que no quiero irte a hablar más de ese hombre Que soy tu amigo y quiero de ti un beso y mucho más Yo quiero más de ti Un poco más de ti Y de tus caricias Yo quiero más de ti Y entregarme solo a ti Y que desaparezca la amistad Y nazca el amor por ti Yo quiero más que ti Quiero, quiero, quiero el amor que hay en ti Y disfrutarlo Yo quiero, 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 quiero Y en esos ojos quiero mirarme solo amándote a ti Yo quiero más de ti Dar pasión a esta amistad y hacer del amor lo nuestro Y derramar lo que llevo en mí Quiero decir un beso y mucho más Y lo nuestro no podrá fallar Pues nos entendemos y Quiero decir un beso y mucho más Y empezar lo nuestro y no separarnos nunca más Quiero decir un beso y mucho más Gracias por ver el video